Este 2017 corresponderá al Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho, la organización y logística del desfile del 20 de noviembre en Teciutlán, siendo esta la primera actividad con motivo del 65º aniversario de su fundación. Antonio Manilla, director de Turismo, Cultura y Educación, dijo que por acuerdo de todos los participantes, será un desfile deportivo, rescatando esta tradición que se estaba perdiendo con los años, teniendo una participación diferente de cada una de las escuelas. Hay algunas escuelas que sí están montando tablas rítmicas, hay algunas otras que por el tiempo a lo mejor únicamente van a llevar sus contingentes, pero sí por lo que nos han dicho es que se están preparando precisamente para hacer tablas rítmicas, coreográficas para lucir su desfile. Sé que va a haber carros alegóricos también, entonces esperamos que sea un desfile completo, muy colorido y que va a participar muchísima gente. Yo creo que va a ser el desfile en este año con el mayor número de participantes. 17 instituciones realizarán el recorrido y por esta ocasión, de manera formal, se les ha enviado una solicitud de invitación a los charros para que cierren este desfile, formando parte de estos contingentes que realizarán el recorrido de costumbre, iniciando en la antigua estación del ferrocarril, en donde se lleva a cabo la concentración de escuelas, pase de lista, desenfunde de banderas y después bajarán toda la avenida Hidalgo hasta llegar al Palacio Municipal, que es donde se desintegran los grupos de alumnos, innovando este año con puntos de hidratación y narración para quienes por determinadas situaciones no pueden acudir hasta el centro de Teciutlán. Sí, se va a implementar a partir de este desfile dos módulos de hidratación y de atención médica, en donde ya sea para los jóvenes que van desfilando o para el público en general, que por el sol, si es que el sol hace su presencia, está muy fuerte, vamos a tener agua precisamente para dar esa atención y va a haber elementos de protección civil que puedan atender alguna persona que, pues, el malestar del sol o alguna jovencita o joven que en el desfile, bueno, pues se desvanezca, ¿no? Estos módulos van a estar a lo largo del trayecto, van a estar identificados para que cualquier persona a la distancia pueda ubicarlos y puedan acudir a ellos. En esos módulos también se van a poner bocinas, en donde, si bien siempre en la Plaza Cívica se escucha, ¿sí?, los textos que van leyendo de las escuelas o las semblanzas de las escuelas, bueno, pues ahora también lo vamos a poner en distintos puntos del trayecto, en estos mismos módulos, con la idea de que la gente que no está en la Plaza Cívica, sino que está viendo el desfile en la parte alta, también tengan la oportunidad de escuchar, ¿sí?, todo lo que se dice sobre la historia de las escuelas o sobre la actividad que está realizando la escuela, digamos, con su tabla rítmica. Se ha planeado que el arranque del desfile sea a las 10 de la mañana y debido a la modalidad deportiva y la presencia de carros alegóricos, se prevé que se incremente media hora el tiempo de recorrido desde la parte sur de la ciudad. Este desfile se realizará el 20 de noviembre y en caso de que las condiciones climáticas no lo permitieran, se avisará a través de los medios de comunicación para que no asistan, teniendo como segunda fecha el 27 de noviembre, dando la oportunidad a los jóvenes y niños de que luzcan sus trajes y dinámicas. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.